Hola a todos, aquí estamos una vez más Mónica y Beatriz de Farmacia Lespinillo en la revista más chula del mundo mundial, Madrid Fox. Hoy os vamos a hablar de un tema que os preocupa bastante según nos habéis contado en redes sociales. Pues sí, porque parece ser que intentar sobrevivir al verano sin que nuestro pelo acabe pareciendo un auténtico estropajo es algo que os preocupa y mucho. Y sí que es cierto que es difícil de controlar, pero no imposible. Así que si queréis que cuando llegue septiembre no os tengáis que dar el gran tijeretazo, que vuestras mechas californianas no se pongan de color verde, ni que el pelo se convierta en una escoba, tenéis que seguir estos cuatro consejos. Así que empezamos. Empezamos. Factores que hacen que nuestro pelo parezca baja, como por ejemplo el sol. 1, 2, 3, responde otra vez. El sol. El salitre. El salitre. El cloro. El sol. El sol. El sol. El sol. El sol. y ya sus secadores son el demonio, así que este verano al fondo del cajón. Así que si tu intención era ir a ligar al beso beach con unos buenos tirabuzones como si siempre a Tris, olvídate de ellos, se lleva lo natural. Olvídate de las tenizas de boxeador, de hacerte un moño cada vez que salgas del agua, el pelo tardará muchísimo más en secarse y sufrirá más. Así que recuerda, en verano, pelo suelto, siempre, always. Y pierdo mi pelo, mi tinta, mi cara. Utiliza una buena mascarilla, pero una buena de verdad, sin siliconas, sin parabenos, de las que lo hidratan en profundidad y lo restauran desde dentro. No pasa nada porque te tomes un mojito menos, pero invierte en una mascarilla de calidad. Y eso sí, muy importante, déjala al menos 20 minutos puesta, si no, hará el mismo efecto que si se va por el suminero. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, esperamos que nos hagas caso, que cuides tu melena, que evites el drama en septiembre. Y también esperamos que seáis muy felices, que lo paséis muy bien, que disfrutéis del verano y del sol y que ligueis mucho en los dos de los silinguitos, pero también en la verbena de tu pueblo o donde estéis. Y esperamos sobre todo, veros en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!